Bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Seekers Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Doble boda Yailin Bueno el contenido es un poquito fuerte Porque se trata de preguntas y respuestas para las 4 Tengo miedo Que ustedes mismos van a hacer Gracias Que pusimos una cajita de preguntas Una foto con cada una Y ustedes la pregunta de ustedes Tengo una pregunta en este caso Las preguntas son serias o incómodas Bueno lo que quiera preguntar al pueblo Puedo haber de todo Y si las preguntas que están ahí No le ven como tanto como vaina dura Podemos hacerla también nosotras Exacto Hay muchas preguntas fuertes No me voy a decir eso Ok Tú me haces preguntas a mi Como sea Cada 4 hacemos la pregunta Ok tú mismo Vamos a sorprendernos Así mismo para Tan 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 Y eligen Ya sabes Comienza la piri Evide tu teléfono me tienes alta Ja 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 Comienza mi call Déjame yo ir Comienzo yo a hacerlas Claro a quien tú quieras Bueno la voy a empezar yo La pregunta que le quiero hacer a Nicole Es que puso una niña aquí Y dice Has tenido trío con mujeres Nicole No Nicole Pues de todo si pero trío no Ah Bueno trío de todo Ay yo que de loco Cuando me voy muy bien No tiene trío de todo Hay que ir a mirar esta niña No no Ay que ahorita Ok Míralo aquí Pregunta Ashley Para Kika Bueno ¿Tienes mangue? No Mírame a los ojos No tengo Bueno voy a Voy a responder esa pregunta Como debe de responder Como debo de responderla No tengo un mangue Yo tengo a alguien Para tener No madre No lo digas así No lo digas así Que se va a ver muy No tengo mangue Ok No tiene mangue No tiene objetos Tengo una pregunta para Kika ¿También? Ah no mamá no No mamá No mamá No mamá Sí, no Eso que estoy de mamá Eso que estoy de mamá Eso que estoy de mamá Ay tírala Dicen por aquí Ale ¿Cuál es tu mayor miedo? Ay Bueno Se quedó frisa Me quedó frisa Se quedó risa Como que yo te acostaba Y como que yo me encontré con un culebrón ¿En serio mamá? O sea que tú prefieres eso No Pero mi mayor miedo Tu mayor miedo en general Es un miedo fuerte O sea El miedo miedo más fuerte Como que esas noticias así Pero yo Sé que Ok Pregunta para Camila Mejía Ey Diab No y pinta Pártala piri Pártala piri piri Sí pero déjame hacerle una a Camila Pero pero mi hija Cállate Diab ¿Y por qué quítame? ¿Por qué quítame? Pregunta Lisbeth Pregunta para Camila Un tigre de las redes que te demolvo Un tigre de las redes así Y yo diga Viache Estoy loca por comérmelo Un tigre Sí mamá Hombre No O femenil Yo quedé loca Masculino No Segura mamá Es que cuando yo daba un ejemplo Y no era morbo Es que me gusta O sea como que Sebastián Villalobos Pero todo el mundo lo sabe Yo lo he dicho siempre Y no Ay que pica Pero no vi que Pa' yo vi que está con él No que me parece lindo Y todo Y que si por ejemplo Él quiere prestar El loco O sea Ajá Uno Uno se presta de vez en cuando Si es él que quiere sus relajos Bueno Esta pregunta No es una pregunta Así que sobre Kika Sino una preguntita Un poquito incómoda Pero Que esa pregunta Que ella tiene que contestar ¿Qué opinas de lo que habla La mami Ki De tu mejor amiga Una pregunta Pero Y esa lo que era Porque Tanta pregunta Que hay Tu me quieres hacer Una pregunta Esa pero la voy a contestar Respondela Sinceramente A mi no me gusta Meterme en eso O sea el que me conoce Sabe que a mi no me gusta opinar En nada de eso Entonces cada quien Que haga su vida Cada quien que le tira Que a quien le quiere tirar Yo no me voy a meter en eso Gracias Bueno ahí esta Ahora Respondí a tu respuesta A la niña Que le preguntó Eh ok A ver esta viene pa' Nicole Viene pa' Nicole Y esta pregunta No yo no se Como Nicole Maneja Estar en depresión Bueno Y como yo saben eso Eso lo pregunto En De 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 mismo, con otro puntico ¿Todavía llevas tu amistad bien con Melisa y Kaylis? Sí, normal Lo que pasa es que como hablamos en el otro video que porque no nos vean a diario y que subiendo historias juntas, sí, o sea, eso es normal Y lo confirmo, es de verdad o sea, nos llevamos bien y eso también me preguntaron ¿Por qué Melisa, que si fulana que si yo que no fueron a tu cumpleaños? Ya, eso ya yo lo dije también, o sea, que hay gente señalada que tiene su compromiso, ¿no? Y aparte de, Melisa vive en Santiago Se le complicó mucho Pregunta para Camila Mejía Pero es que lo que dice Kika, pero yo quiero que otra gente me la haga Yo te voy a decir algo Ok, te va a tocar Oye lo que pasa, están con Mariano Permiso, no, yo hablé primero Pregunta para Camila Mejía Pero... Pregunta a Kiara Mateo, ¿Cómo? Camila, estás soltera con pareja o cuando vas a presentar tu pareja actual Yo estoy como ustedes quieren que yo esté Para ustedes, yo tengo novia, pues tengo novia Para ustedes, yo estoy soltera, pues estoy soltera Para ustedes, yo tengo un colaborador o una colaboradora, pues lo tengo Lo que ustedes digan, eso es Exacto Lo que tú quieras Y dice, como dice Hochi Mareo, mareo Mareo, mareo Ok ¿Por qué no compartes con Ashley Montero? Porque no se ha dado No y ya ¿Pero tú la perdonarías? ¿Cómo hizo Melissa? Dice una... Realmente entre yo y Ashley nunca hubo un conflicto de que para yo perdonarla voy a perdonarme a mí Ok Normal Profesional, Nicole O sea, normal Wow, me siento orgullosa O sea... Pregunto para Kika y se cayó en la boca Gracias ¿Razón por la que te dejaron de castigo y de como quieras te capaz de la casa? Ah, bueno, voy a contar una pequeña... Esa pequeña historia Ok, mamá Una vez En diciembre Kika siempre de chiquita tenía un fuego Sí, exacto Mi papá se le metió una loquera Exacto Mi papá se le metió una loquera Se quillo con mi hermana Y él dijo que nadie iba a salir de la casa Entonces Él fue a poner una recarga de un pronto Y mi hermana y yo no escapamos Y mi hermana me dijo Vamos a llegar a las 4 Y yo le dije Está bien Y cuando yo vi que eran las 3 Yo no me quería ir todavía Y mi hermana me dijo Vámonos Y yo le dije que no Y agarré a mi amor Y me escapé de la casa Y busqué mis panties Mis ropas Y mi mamá Le dieron vuelta a la mina entera Y al final yo estaba Prácticamente en una esquina de mi casa Y no sabían Y la mamá de mi hermana Y la mamá de la amiga mía Fue para mi casa Y le dijo que estaba allá Y mi papá lloró Y le dije Bueno, si No te quiero tus lágrimas de cocodrilo Se lo dije hasta antes de la gente Porque yo sé que él me iba a dar Cuando yo llegara a la casa Yo ahora Le voy a poner una pregunta a la Piri Porque ella está tirándola a todo el mundo Y ella te haces En tiempo de verdad ¡Claro! Quiero sentir Ok Vas a dejar Escuchen aquí ¿Vas a dejar De salir En el show de Carlos Durán Por tu operación Por proyectos O por asuntos personales? La hizo la pregunta Ada ¿Qué? Ada pero Cuente Ada Bueno, verdaderamente ¿Qué te digo? Yo estoy súper agradecida Con Carlos Durán Porque por él Yo tuve una raíz Para entrar a las redes Y explicarme Y darlo Y estar en tiempo Todavía ahí Pero yo No es que voy a dejar El show de Carlos Durán Sino que voy a tener Que enfocarme más En un nuevo proyecto A la cual voy a participar Y voy A mostrar mi talento Para el que dijo Que no me pude Si pude Y si soy Pues toma entonces Pregunta para Nicole Pero Estoy participando Claro Ustedes roncan mucho No soy relajo Pregunta para Nicole Una mujer de las redes Que te dé morbo Yo, Nicole Ay Yo quedé loco Mira A ti te da morbo Yo, Nicole O sea Es que ella tiene Un no sé qué Que llama la atención Real Pero yo soy pájaro Y esa niña me dice A mí Pero me dio Para ser mujer hoy Y quiero que tú Todas yo Venga Volte Te digo algo A mí me gusta Su música Pero no me gusta A mí no me gusta A ella Es que ella tiene Algo Que te O sea Ella ya Este Ella Esa 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 Entendemos Es que yo me pongo Gaga Desde que me mencionan A esa niña No importa La orientación Sexual De ninguno A todos No gusta Yo Yo soy Nicosexual Gracias A ver Pues Yo soy No No Ay Se le loco Lo voy a decir Yo no No Ay Alza de pájaro Ey Kika Ok Le doy duro A Kiko Ey Se escucha feo Yo La llevo suave No me duro Ok O sea No en el sentido Tú sabes qué Y qué fue Kiko Tiene que como que Manejarte En el sentido Ok Lamentablemente Tienes Y está aquí La pregunta Aquí está Míralo aquí A ver Míralo ahí Y tiene que responder Cero mareo Cero todo Porque esto es un pregunta y respuesta Entonces la gente Aquí no hay Pero pregunta No puede No me diga Mira lo que te voy a decir No empiezo así Por favor Por favor Oye 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 Estamos la 3 No van a matar la 3 ¿A quién tú salvas de la 3? ¿A quién tú prefieres? Esa fue la pregunta que hicieron De las 3 Y esa lo que era Esa fue una pregunta de Míralo aquí Míralo ahí De Ada también La voy a responder humildemente Porque yo realmente Soy una mujer sincera Tú dices Soy una mujer sincera Entonces si Están ustedes tres Y la van a matar O sea Tienen que matar una de ustedes tres Pues que me miren a mí Que ya se queden vivas No No A las 3 No mentira Tengo que elegir A una nada más Y las otras dos Se van a morir O sea Tengo que elegir A una Sin quillaces O sea Nadie Eso no importa Pero y si yo digo Míralo a mí No Eso puede Y una no se te atreven Bueno Que mía tenga Tienen que Que se salva una Nomás Una O sea Tienen que matar dos gente Y una se salva ¿A quién tú salvas de la 3? Una nada más Uno no se va a quillar ¿Qué cabrime? Bueno Yo salvo a Nicole Porque Porque sí Mamá no me mire así No mató Piri Sin quillaces Estoy yendo Piri Estoy yéndome la No mamá Sin quillaces No ya Tranquila Mira Ok Vamos a hacer esa pregunta colectiva Sigue Nicole Camila Tengo una pregunta para Camila O sea La pregunta es colectiva No se puede repetir Piri No pero Esa es una pregunta Que se amerite El público Yo sé que quiere escuchar La opinión de todas De esa pregunta de Kika La que le hicieron ¿A quién tú salvas de las 3? Ay Dios Si me gusta Me gustó Ay mamá No yo Yo no me voy a sentir mal Te doy un día mamá Y pasaste la prueba del examen Es que soy chelucha Muévete Tú no dijiste el por qué Así que yo tampoco lo voy a decir Ay no puse en el por qué Tampoco Exacto Exactamente Yo salvaría Si no van a Ay Dios Pero Nicole Ay Dios Ay Kika Te entiendo ahora Yo espero que cuando sea tu turno Responderla Gracias Yo saludaría a Camila Por un propósito Por un propósito Sí, no lo voy a decir Responde Responde Va tú mi amor No, linda No se duele Ella que va No se duele Vamos Pa' yo no me llame el lí Qué de loca Piri, responde Ok ¿Le doy yo primero? Sí, sí Pues yo voy a responder como quiera Dale Yo siento que Piri salva a Kika Yo también Mira yo salvaría a Kika Porque es muy humana conmigo Y genuina Pues yo salvo a Nicole Yo te salvo mamá O sea te voy a salvar a mi hermana Es que yo lo dije por alguien ¡Cállate! ¿Y tú por qué lo dijiste? Porque me dio la gana Porque estaba rápida Y quería salir de esa situación ¡Ah! Tú ve Tú ve Viste Yo salvo a Nicole Haciste un huevo Sí, seguimos Un saludo Ey señores Un aplauso Al mejor memero de este país Maldito lío 2.7 Escucha algo Tengo una pregunta para Nicole Yo, yo, yo Déjamela a mí Déjamela a mi manita También, dale Pregunta para Nicole ¿Qué ha sido lo más vergonzoso Que te ha pasado? Pregúntame Ay, pero anima, anima Más mamá Que estamos conectadas ¿En qué situación? En la situación que sea O sea algo vergonzoso Que tú digas ¡Wow! Ay mi amor Yo tenía una novia ¡Wow! Ay Dios Y era más hábil La verdad que le diga El aplauso Esta niña le ha dado Para contar cuentos Como Pepito Y Jaimito Ay mamá Me saltó como una Que yo dije Mira No te lo voy a decir ¿Y dónde fue que tú sacaste esto? Porque yo estaba ahí Ay Ay yo sé Esa fue la vergüenza más grande Que yo pude pasar Y entonces lo lindo Es que había gente Que sabe que eso era mentira Y se quedaba como que Milda lo quiere Verdad que es tu novia Este fue mi momento muy humilde Ya Ay Dios Nicole No, no Es que cuando yo le digo a Nicole Ahí no es Ella puede brincar Patalear Desmayarse Y se va a dar cuenta Que ahí mi vida no es Y coincidencialmente Yo nunca me he llevado bien Con una novia de Nicole Nunca Es verdad Nunca Nunca me he llevado bien Porque Es que cuando uno está enamorado Hay cosas que antes Yo no veía Que ustedes veían Es verdad Que ahora un ejemplo Yo quizás pueda ver ¿Tú entiendes? O sea es que uno no sabe Y le digo a Nicole Nicolás y no es Y Nicolás pero esto La dejo que choque Y al final Me da la razón Es una pregunta Para Kika Cuíntela Haz una anécdota De algo loco Que te haya pasado con Jardín Ay que es una cosa Dile Kika Real es que son tantas cosas Pero voy a decir esta Ay Kika Cuando cayeron Cuando cayeron Besos 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 Resulta que Jardín y yo Me amó Ese día Ella salió Ella fue a A no ser que Ella fue como a hacer una promo O algo Y me dijo Cámbiate Desde que llego Te encuentro el cambio Para ir Pues Nosotras O sea Estaba en cuarentena En esos tiempos O sea No lo dije en cuarentena En sí Porque la gente salía Como que La cuarentena Ya lo tenían Como de relajo Ya Pues resulta Que ella O sea Ella me dijo Ella tenía como dos moñitos Y ella me dijo Que vamos al carro A que se arregle Mi mamá A buscar una gomita Para arreglarse El moño Y ahí mismo O sea Como a los cinco minutos Nosotras estamos dentro del carro Literal Y se tiró la policía Mi amor Ella es real Real Ella iba a arrancar Porque ese niño Es un hombre Real Es un hombre Toretto mamá Toretto mané Entonces cuando el tipo No hacía así El policía Como para que uno se apelle Ella me dijo Ponte el cinturón Y yo dije No mamá No te vayas No te vayas Mi amor Entonces A mí me subieron En La camión La camión Y Yaili Mi amor Hizo un choque No Ella se va conmigo Y usted policía Yaili se fue su carro Pero Entonces literalmente Duramos como 10 minutos presa Y fuimos tan sinvergüenza Que volvimos al mismo lado Que caímos presa de nuevo Gracias Y entonces En esos 10 minutos Me llama No no Eso fue otra Eso fue otra Es que caímos presa de nuevo Ay si la otra Me lleva Me recuerda Y yo dije Que estoy presa Tenía un bollo De cuarto así En esos tiempos Y hablando de ella Y otra Y ella Ella en chelcha Con toda la presa Adentro Y yo afuera En una silla Esperando que sea de día Para yo llevármelo Pero en una Podíamos escapar Porque con la misma mujer Que estaban haciendo chelcha Ellas se escaparon Y nosotras No yo dije No Papiri Mencióname Dos gente Del show Que te caen mal Pregunta Papiri Yo voy con una mamá Para ti también Así que prepárate Y yo voy con una Para Camila Dios mío Yo quiero que me pregunte Otra gente Que no sea Kika debe corazón Por favor No Es permiso No mi amor No Ahora que yo quiero saber Hasta yo Es que yo no puedo No puedo hablar mentiras Exacto mamá Sobre todo No que te caen mal Vamos a ponerlo así O sea que no te llevas tan bien Pero que tú dices Aunque como equi Que no te llevas Que tú no tienes que Sacar el show Y te dicen Piri saca dos gente del show Como que hable A quien tú sacaras Vamos a ponerlo así Para que ya no te estén en apuro Ay Dios mío Miento Bueno yo Si pudiera No puedo pasarla No mamá Le vamos a poner un pimo Tú la pones pimo Yo no pude pasarla La que me hiciste Perra Le van a poner un pimo Si Ay ¿Y cuál más? Yo quedé loca Ay Yo quedé loca Yo sabía Yo también Pimo Pimo En verdad Que a ellos no les di mente Ustedes ven que Uno se lo viven mandando Ahí Uno se cura Y esto y lo otro Uno no se cura No le responde Porque uno no se va a rebajar Exacto Pero no en verdad Eso para mí De verdad Como yo lo dije en otro video También le dieron su tiempo De verdad A mí no me afecta nada Eso Dicen por aquí Oscarlyn El lugar más raro Donde lo has hecho Bueno Yale Yale Kika Por mi madre Que yo le estaba diciendo Yo estaba sentada Con el chico Y le estaba diciendo Yo sé que En un momento En el chico Que raro hay Yo le voy a decir O sea Tú lo puedes decir Pero no diga mi nombre No No Dilo Dilo Ay yo te mala El escalero de mi casa Ah No mamá Menos mal Que vive sola Ay yo de tu casa Yo quedé Ahora sí quedé loca Y pico Kika Voy contigo Que te la da En Lucia En Lucia te la da Kika Ya dinos Quién es el tigre Que te está Consumiendo Eso es mentira Mira mi amor Míralo ahí Lo preguntó Jordani Mira 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 Pini Me va a meter Me va a buscar un problema Verdaderamente Realmente No me gusta decir Como Esas cosas En las redes Pero Ese niño no es de las redes Es un niño Es una de las redes Pero a mí me pusieron a decir Dos personas Y yo lo dije Y ustedes le pusieron un Díganlo que estamos en les chiques Y en les chiques No sé Es que ahí nos preguntaron un nombre Dijeron Dino Yo le voy a preguntar Otra pregunta No No Es que no Es que ahí nos pusieron Dino El nombre Ella dijo Dino Ya Pero tú le preguntas Él no es de las redes ¿Por qué dice la pregunta? Él no es de las redes Ya punto ¿Por qué yo tengo que decir nombre? No es verdad Vamos a irse a la Vamos a irse a la Vamos a irse a la Búscala ¿Tú quieres ver? Búscala Que yo la vea Como yo te la enseñé Búscala Búscala No, la voy a buscar Hablador Hablador ¿Cómo así? Ok Voy con la niña Aquí al lado de mí Aquí Este persona Díaz, espirí Díaz, este día ¿Qué pasa? ¿Qué tú ves? Ok Es que Nicolás respondió mucho eso De que cuál es tu sexualidad Eso algo ya como Pregúntame a Camila Que tú estás durando mucho Dime Dime, Dime Kika Ahí va tú Déjame ver ¡Sí! 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 ¡No! ¡Que ahí lo muteen! ¡Claro que sí! ¡Hácela! ¡Claro que sí! ¡Nicol! ¡Nicol, mírame! Dice aquí ¡Eh, mira! ¡Ey! ¡Nicol! Sí, pero no vamos a decir nombre ¡Pero no! ¡No! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Mi amor, que me hiciste una pregunta del día y la voy a acabar de comer ¡No, ey! ¡Señores! ¡Dejen tu relajo! ¡Ay, mi amor! ¡Señores! ¡Está bien, está bien! ¡Tenla! ¡Siento bien! ¡Dejame ver! ¡Dejame ver! ¡Dejame ver la primero! ¡Dejame ver la primera! ¡Es que yo voy a decir que no! ¡Enséñensela! ¡Enséñela! ¡Porque yo la tengo aquí! ¡Ok! ¡Enséñensela! Porque ella va a decir que no porque yo la conozco ¿Para mí? ¡Ajá! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Gracias, mi amor! ¡Lo único que te agradezco! ¡Gracias! Y ella, en realidad, yo miraba a Yelín y yo decía, o sea, yo no la conocía de que del todo yo había escuchado música pero ni la seguía ni nada o sea, como el sí ¡Enséñela, coño! ¡Me está respondiendo algo! ¿Cómo me va a hacer esto? ¡Enséñela, carinita! ¡Enséñeme, por favor! ¡Dale, mi amor! ¡Qué pobre carinita! Entonces, yo le dije a Kika que yo quería conocerla pero no podemos decir esa parte hay que volarla la parte y Kika me dijo ¡Ay, sí, pero oye, bacana! ¡Ven, vamos para su casa! Y yo, ¿para su casa? ¿Estás segura? ¡Sí, ven, vamos! Y yo no le dije a Yelín que está ahí, papá, ya yo llegué a los... Y fuimos y ella dijo ¿Cómo fue que ella dijo? ¡Ay, ole! ¿Quién es ella? ¡Pérate que yo entre! Le digo, hola y ella está normal así y cuando ve que está dentro ella me mira como que ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Tú eres loca! Y yo le dije ¡Ella es mi amiga Camila! ¡Te la presento! Camila te quería conocer y por eso la traje Así mismo dijo Kika y yo dije ¡Pero a los cinco minutos estaba Camila y esta mi amor así, mira! Abraza Yo dije Oye, ahí mismo me cocinó creo que fue hicimos un grupo de WhatsApp después de ahí más nunca nos hemos separado Sí Pero lo único que te agradezco es eso, mi amor porque tú no vales ¡Nada! ¡Gracias! Gracias, mi amor por presentarme a Kika Hola, tú tienes que Gracias Ok, tengo preguntas para Kika y aquí Espérate Pregunta aquí Tenemos un top 3 para Kika ¿Con quién estarías? Erwin MVP ¿Qué? Sigue Jeremy Ajá Oigan No ¿Y quién? No Déjala así mejor Déjame verla Déjala así mejor Está bien, pero ¿cuál es el otro? No ¿Quién? Deja que lo diga así va a decir el nombre Ajá No, mamá Déjame ver esa pregunta No, fue ella Mi amor O sea, tú así Sí, ella puede Pero ¿con quién yo estaría? Eh En el majarete No, en el majarete no Tú vas a buscar con quién tú te casas Con quién tú te coges Coger, casar y matar Yo Yo Y a Elvin Me cojo Ah, 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 ah Ajá Y me caso con Jeremy Gracias 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 Eso es todo Muchas gracias La vida La vida vas a tener que estar conmigo Porque si estás con Kika Estás conmigo Lamentablemente Frego Ay, yo estoy callada hace rato No, pero yo veo a Nicole que está buscando y buscando y buscando Ya me tienen hasta nerviosa Esto porque todito Todito la llevan suave Coger que se alimenta Esperiste, esperiste Esperiste Espera Camila Que va a llamar Pamela Ok Que tiene una pregunta Bueno Ok Ok Ay, es la que venía para Camila es fuerte No lo coge ¿El día? Sí Sí Me gusta Vamos a ver si Pamela lo coge Ay, mamá Te tengo A una pregunta A una gente de aquí No lo coge No lo coge Pregunta para Nicole ¿Cuál ha sido el amor más tóxico que has tenido? Más tóxico Pregunta Es que te digo Yo le puedo responder hasta por ella Yo a ver si pensamos lo mismo ¿Tóxico o tóxico? Yo he tenido Dos en mi vida Muy tóxico ¿Chico o chica? No Nada o chica Ay, yo creo que yo sé cuál Es que Nicole Yo no entiendo Es que ni que sí Somos fuertes De verdad Pregúntame a Camila Ay, Dios mío ¿Harías un trío? Sí ¿Harías un trío con? No Claro No, mi amor No, no, no No se vale Es una pregunta normal Es una pregunta normal La pregunta normal No, es que no Es que no Cállate ¿Harías un trío con Jessica y la mana? Ay, no, no Ay Luego lo que pasa es Bueno, yo Que tú estás respetando eso Una mujer como yo Y eso se pregunta Ay, no Es que yo le tengo un respeto Un ejemplo a Cali Un respeto a Jessica A la mana me la como yo Con chocolate Y así Y cositas Mira, Cali Soy una perra No, es que yo le tengo Mucho respeto Y a la dos Yo la quiero mucho De verdad O sea, es que como que no Como que mi mente ni pasa Mi mente no proyecta De respeto a ella Él es él Ah, y esta pregunta Que me están haciendo mucho También a mí Mucho, mucho No, no, no Para mí mismo Para responderla, ¿verdad? Porque yo Para que la dame ¿Verdad? Me dijeron Y dicen mucho A ver si tú la he escuchado También Todas Pero Desde que Desde que estamos colaborando Ha despejado A todas sus amigas ¡Ay, sí! Espérate Ha despejado A todas sus amigas Y ni se ha llegado de viaje Señores Yo por respeto a mi amiga Obviamente Pero Yailina cada rato Yo iba a ir Para ella Para premio juventuera ¿Y para Puerto Rico? Para Puerto Rico Para Cuba Y es que a veces Un ejemplo Grabaciones Que no puedo Y nada Ella no me invita Para todos los viajes No hay problema Es que Porque Ay Dios Que la gente No termina con eso Pero ella me invita Para todos los viajes Una cosa que no pueda Hasta para Cuba Iba yo Dejen de hacerse como Imagina Esas fantasías Que ustedes tienen Que se le inventan Ustedes Los faranduleros Que se las voy a dejar caer Así mismo Que quieren te inventando Y que hay Y a Kika Que a mi En primer lugar No me cojan En su boca Porque Ustedes no me conocen Ustedes Quieren estar Mi amor Para coger Tres likes Quieren poner Si Y diez comentarios Ya literal No pasan De ahí Quieren estar Discopinando Dejen de opinar Que ustedes no saben Nada Que ustedes quieren Inventarse la cosa Para coger Tres likes Se la voy a dejar Acá y así mismo No multimas Yo le voy a poner Una Nicole Entonces Gracias Una preguntita ¿Cómo tú la quieres? Formal No No mamá No te lo consumo Formal No ¿Tú alguna vez Has pegado cuernos? Si ¿Cómo? Si no que yo siempre Ah no lo aclaro Realmente Y esa persona Lo sabe En aquellos tiempos Porque hay gente Como loca Que quiere meter Depresión psicológica Y yo no te cojo Esta mamá Jamás Tengo una pregunta Para Kika ¿Qué tiene que hacer Un hombre Para llamar Tu atención Kika? Me gusta Toda esa pregunta Buena parte Claro Yo soy su amiga De consejo Tú eres flaco Con tatuaje Cabello largo Tírale mi amor Y con tatuaje Y ya lo dijo mamá Ya ya lo dije Mi vida Realmente Para llamarme Entonces lo primero Es que tú Tienes que demostrarme Interés Es lo primero Porque no me diga A mí que tú Quieres un ejemplo Estar conmigo Y quieres Dí que Dí que Que ustedes Los tigres Dí que Ay yo les voy a Les voy a responder Cada tres horas Que eso les gusta A las mujeres En primer lugar Estar descalificado Que eso es lo primero Usted tiene que A mí me gusta Que me lleven a comer Me gusta Que me den Claro Yo soy seca Realmente Yo soy muy seca Pero Con la persona ideal Yo puedo ser cariñosa Me gustan Que me den Amor Mucho Ay Mira lo bonito de Kika Ay Dios Me gusta que me den amor Y mucho Amor O sea Me gusta Ser cariño Más importante Que hay que darme Kika una niña No mamá Ey no Mi amor Tiene que mutear Lo tiene que mutear No no Eso es mentira Y nada Tienen que tratarme bien Es que ella no se canta Kika una sexual Y que yo tengo una pregunta Para ti Ay Dios mío Todas las preguntas Para Kika Tu peor experiencia Sexual Diablo Mira yo tuve Con un chico El carajito En verdad O sea Real El niño Se veía bien Real Y en una Estaban hablando Como así Como de cerquita No Y él como que Tiró a besarme Literal Me besó No que tiró Me besó Mira Yo Me metí al baño Me hice así Me puse Me puse hielo Y ese bajo No se quitaba Tenía este bajo Por dentro ya Que hace Ay no Entonces él quería Entonces él quería Él quería vaina Entonces yo no Yo no lo quería Hacer sentimental Pero es que yo no pude Cuando se quito la ropa Y así digo No mi amor Es que no puedo Porque es que Literal Yo lo dejé así Con la ropa Así Es que no pude Es que no pude Porque es que Ay no mi amor Ustedes Mira realmente Les voy a dar un consejo A ustedes Los tigres bonitos Por favor Ustedes tienen que tener Más ingenieros Porque yo lo veo Así Porque a veces Yo le tengo miedo A los tigres bonitos Porque que Después que me pasó eso Yo veo un tigre bonito Y literal Me la miedo Hay un tigre Que llega Para que un popi Ay Dios mío No hay popis Que huelen muy rico Lo que pasa Es que hay popis Que son cuidadosos Hay otros Que son tirados Piri ¿Qué tú te quieres hacer? ¿Te piensas operar? En sí Porque para mí Tú estás nitida Así Ella gusta Así Eso es lo que gusta Yo no sé Para ella seguir Pone Bueno Yo tengo planos De operación Lo que pasa Es que estoy también En plan de aumento Porque sin aumento No hay todo completo Yo me quiero hacer Las boobies Quiero hacerme Mis chichis Porque Todo el mundo me dice Que para la pirilla Ser mujer Aunque tenga pirulo Porque es hacer combo Es hacer regalos Es hacer confeti Ok Pregunta para ti mamá Esa es Yo me quiero hacer las tetas Hacerme la cintura Y las chapas Gracias Mamá Pregunta para ti Te callas Gracias Preguntan aquí ¿Qué dice la familia de la pirilla Al ver su transformación? Ay esa pregunta es muy buena ¿Quién fue que la hizo? Dios mío ¿Qué es esto? Que se yo Que se yo Manny Mora Manny Mora Mira Yo tengo un tío mío Que se llama Franci Que él Quiero que es piri Tú sabes Que él es de esta gente ruling Él una vez hizo una historia Y dijo que Ay yo soy la piri O sea de que Es un sueño Que él se dice Yo llegué a la casa Y llegué con un vestido Y llegué con una peluca Y le dije Ay pero todos no me conocen Y mi abuela le dije ¿Quién tú eres? Yo soy la piri Lo que pasa es que yo estoy operada Y he hecho Y yo soy una mujer Y él O sea y ahora Mi abuela me relaja Cuando yo voy allá Dije Es que el sueño de mi tío Se le hizo realidad Porque yo llego ahora sí O sea y todo Ay sí Y me dicen Dije Dije Que yo me paré con mi mamá Cuando era jovencita Porque mi mamá era flaquita Así igual que yo Y qué te digo Mi abuela A ver el programa De hecho de caludar Ay qué linda Mamá Mamá Vamos allá a visitar Un día usted Y la Yulisa La Yulisa es un evento Deben de hacer un podcast Con ella Y no sale yo Porque ella Puede tener más contenido Esa es fuertísima Soy yo Tengo una pregunta muy buena Piri ¿De dónde salió ese nombre? La Piri La Piri piensa en la gente Que como eso de la música Eso no es de la música Yo soy una trascendencia Eso desde chiquitica Desde tres años Mi abuelo me dijo así Que me instancritó ¿Vale? Te digo Piri Usted se va a llamar la Piri Porque usted es muy fuerte Usted se mueve mucho Así es mi mito Te lo pusieron Y te quedaste con eso Se llama la Piri Y me dejaron así la Piri Y después salió el Demo Y las cosas En antes era el Piri La Piri La Piri La Piri La Piri Camila tengo una Piri Ay Dios Tú Estarías con alguien Que no sea de tu misma clase social Claro Mi muerta O sea De mi misma clase social Bueno porque mi clase social La conoce todo el mundo Yo no tengo cuarto Yo estoy en hoy Yo no le he visto gente Pero es que esta olla No se puede Obvio que no estaría con una gente De mi misma clase social Pero yo estoy en olla Jamás mi vida Jamás mi vida Neverland No vas Neverland Para tu enamorarme Tú me dices Mira Mira Ya Yo no le he visto Cuando venga mi mamá Se va a acabar esto Mira Esa me desacredita sola En el barrio Lo primero es Grecia viene para acá Y la risa No la aguanto Es lo primero Carolina viene para acá Y aquí se va el monjumo Ay si Literal O sea Carolina yo la amo Y porque yo veo Carolina y veo bebida Literal Y si yo le hice como la piri Bebida Risa y desorden Ay mi mamá Y mi mamá El control de aquí Es que no Mi mamá nunca le esperen por aquí Nunca Esa mujer va así en la línea Este fuerte fuerte de mami amor Y dice todo Todo mío Todo Vamos a despedir después de esto Está bien Mami es muy fuerte realmente Mami Ay no A mami no la esperen Yo creo que yo quisiera No voy a poner a mami en ese relajo Bueno nosotros tenemos que pararnos Y pararla Porque va a coger un taxi Va a coger un taxi Bueno lamentablemente Hasta aquí Llega el episodio de Les chistes Ya saben Comenten Tienen que dar like Si este video llega Hay 10 mil likes Le hacemos una burma a la piri No me voy No me voy No me voy